Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a todos y a todas en una nueva edición informativa de UNI Río TV Noticias ya transitando la mitad de la semana. Vamos a comenzar la edición de la jornada de hoy con este todavía, las consecuencias, las secuelas, los comentarios acerca de lo que arrojaron, los resultados de los últimos pasos celebrados el pasado domingo 13 de agosto. En la oportunidad, en horario de la mañana, la rectora Marisa Robera convocó a los medios institucionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto para manifestarse al respecto, sobre todo las cuestiones acerca del cerramiento del CONICET, el arancelamiento de la educación pública y demás temas puntuales que obviamente preocupan no solamente a la comunidad universitaria, sino a toda la población en general. Escuchamos lo que tenía que decirnos la rectora. Como rectora de una universidad pública, como defensora de la educación pública y gratuita, defensora de todo un sistema educativo, público y gratuito, bueno, no comparto el desentenderse por parte del Estado de lo que es la inversión en materia de ciencia. En un país como la República Argentina, en donde claramente las desigualdades son profundas, la pobreza, bueno, nos marca realmente valores muy, muy preocupantes. Pensar en no invertir en materia de generación de conocimiento es justamente generar un contrasentido a lo que es la aspiración de un país de lograr desarrollo, desarrollo humano, desarrollo científico, desarrollo social, desarrollo cultural. Tiene que ser una política de Estado la inversión en ciencia, la generación de saberes, la generación de conocimientos. O sea, es lo que nos permite sostener la expectativa, la esperanza de llegar a ese desarrollo tan preciado y a esa igualdad social que todos merecemos. Y en este sentido, destacar la función de la universidad pública, de la educación pública y gratuita como una de las principales referentes de las generaciones de conocimientos con todos los investigadores que desarrollan sus actividades aquí en esta universidad, por ejemplo. Por supuesto, la universidad pública es una sociedad del conocimiento y es justamente lo que nos permite mantenernos a la vanguardia y estar justamente velando por ese desarrollo social desde la generación del conocimiento, desde la enseñanza, promoviendo la inclusión educativa, la inclusión social. Entonces, las universidades y por supuesto en nuestra universidad en particular sabemos que promovemos con acciones concretas porque tenemos institutos de doble dependencia con el CONICET, entonces sostenemos una enseñanza de calidad con verdadera inclusión, merced a esa promoción y fortalecimiento en la generación del conocimiento. Y ese es un rol que debe mantenerse por parte del Estado. Ahí compartíamos entonces el testimonio de Marisa Robera, rectora de nuestra institución, comentándonos, acercándonos a algunos detalles, comentarios, pensamientos, reflexiones acerca del riesgo que implicaría un arancelamiento de la educación para nuestra comunidad. También habíamos abordado en días anteriores las reflexiones y el análisis político pertinente de Santiago Polop, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad. A propósito, y para no irnos del tema también, la semana que viene, a las 16 horas, el miércoles 23, en la Plaza de la Militancia, está prevista también una reunión entre distintas organizaciones sociales, políticas de los estudiantes de nuestra universidad para manifestarse al respecto. Ahora vamos a cambiar el tema, también vamos a seguir con nuestra rectora, Marisa Robera, quien dialogó, quien recibió a Néstor González, jefe comunal de la localidad de Las Caleras, el portal de apertura, como él dice, al departamento de Calamuchita. Quería solamente venir a conocer a la rectora, felicitarla, y por supuesto, como siempre decimos presidente comunal o intendente, siempre queremos llevarnos algo. En este caso, venimos a ver si podemos firmar algún convenio, como veo que se venía haciendo, los convenios de castraciones, de vacunaciones antirrábicas, y convenios en el marco institucional, yo creo que de hermandad, para la comuna de Las Caleras con la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿En qué situación se encuentra, cómo puede describir la situación de la comuna en este momento? Bueno, es una comuna que se ubica al sur de Calamuchita, yo siempre digo que es el portal de ingreso a Calamuchita, y bueno, y hay varias áreas que venimos trabajando, bueno, nos agarró justo la pandemia, donde queremos hacer hincapié, por ejemplo, en el área de salud, lo que es la protección de los animales, como, no quiero ser reiterativo, pero lo que es castraciones, a nosotros sería un aliciente muy importante poder contar con eso en nuestra comunidad, ya que tenemos una población canina, bastante grande, y bueno, aparte del proceso de educar a los propietarios, creo que la castración es el hincapié para arrancar este nuevo desafío. Hay pobladores de la localidad, de la comuna que estudian en la universidad, ¿cómo es ese vínculo con la Universidad Nacional de Río Cuarto? Actualmente, no. Yo, particularmente, soy alumno, voy a decir, todavía de la universidad, de la carrera de Medicina Veterinaria, y bueno, yo creo que el lazo de esto de poder, de que de un pueblo tan pequeño vengan a estudiar a esta universidad, es, aparte del aliciente, una satisfacción enorme. En mi caso, el paso por esta universidad a mí me dejó excelentes, excelentes expectativas. Yo estuve, es más, alojado en la residencia universitaria, vengo de una familia, yo siempre digo, mi papá minero, mi mamá ma de casa, entonces los recursos escasos, había que trabajar para estudiar, y bueno, creo que recién era uno de los temas que tocábamos con nuestra rectora, de que vamos a terminar mis estudios. Veíamos entonces las palabras del flamante jefe comunal de la localidad de Las Galeras, haciendo hincapié también en una de las necesidades más imperiosas que tiene la población, tal es el castramiento de los animales, y por supuesto hay entonces el pedido de colaboración para con la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. Un jefe comunal que, tal cual él lo dijo, aún es alumno de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Cambiamos el ángulo de la información, vamos a hablar de la Secretaría de Extensión y Desarrollo, dialogamos entonces para la oportunidad con Fabiana Deramo, quien es su coordinadora, quien es su responsable. Es realmente una buena noticia que estábamos esperando desde el principio de año, ya que estas tres convocatorias en que nos han dado los resultados hace unos días, han sido presentaciones que han realizado nuestros docentes de las distintas unidades académicas en diciembre o fines del año pasado. Bueno, los resultados los hemos tenido ahora, hemos tenido una muy buena aceptación por parte de la Secretaría de Política Universitaria a las presentaciones que han realizado nuestros docentes, ya que el 57% de los proyectos que se han ido presentando han sido tres convocatorias diferentes, han sido aprobados con financiamiento, con lo cual es un gran alivio y logro para los docentes en estas actividades de extensión. ¿Cuál es el monto que la SPU va a destinar a estos proyectos? Sí, en total, en las tres convocatorias, es alrededor de 15 millones de pesos. Han sido 31 proyectos en total que han sido aprobados de los 54, 54, 57 que se habían presentado. Así que es un buen monto para poder continuar desde la universidad llevando a cabo esta política de interacción con la comunidad en diferentes temáticas que hoy en día nos está demandando la sociedad. ¿Tuvieron la representatividad de las cinco facultades? ¿Todas pudieron tener participación en estos proyectos? Sí, hay algunas convocatorias que han sido más algunas unidades académicas que otras, pero casi todas las facultades han estado representadas digamos en las tres convocatorias. algunas han presentado por las temáticas por ejemplo la primera que era sigamos estudiando ha habido como es más representación por ejemplo de ciencias exactas humanas agronomía veterinaria y en las otras que son ya más amplias digamos en cuanto a temáticas están representadas la mayoría de las unidades académicas. ¿Desde la secretaría tienen algún lineamiento alguna línea de trabajo en lo que respecta a la extensión universitaria a las cuales le quieran dar prioridad? Bueno esas digamos las temáticas van surgiendo en cuanto a las demandas digamos con los distintos actores con los cuales vamos interaccionando. Nosotros hemos empezado algunas líneas que nos gustaría desarrollar como por ejemplo todo lo que tenga que ver con el tema medioambiental queremos potenciar también algunos programas que ya estaban digamos que se aplicaban desde la secretaría por ejemplo todo lo que tenga que ver con apicultura todo lo que ven tiene que ver digamos entre las no solo desde extensión sino articulando con las otras secretarias desde de rectorado trabajar todo lo que tenga que ver por ejemplo con el nivel medio así que sí hay algunas líneas digamos que como como gestión las estamos priorizando pero siempre estamos abiertas también a ir construyendo digamos las demandas conjuntamente con la sociedad que creo que es así como se tiene que trabajar. 15 millones de pesos para más de 31 proyectos presentados para la secretaría de extensión de nuestra casa de altos estudios es uno de los ejes transversales por el cual giró el diálogo de nuestros compañeros de trabajo con Fabiana Deramo secretaria de extensión y desarrollo de nuestra institución. Les proponemos una breve pausa ya volvemos con más información en un segundo segmento informativo de Unirrio TV Noticias. Unirrio TV Televisión Universitaria Televisión Universitaria Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, Crear, Crecer ¿Te enteraste? ¿Sabes que podés ir sola a la consulta médica? Siempre deben atenderte y lo que hables con la El Profesional de la Salud en la Consulta es privado. Vos elegís a quién contarle. Compartilo. Seguimos comentándoles, informándoles acerca de todas las novedades ocurridas en el campus universitario en el día de la fecha. No nos vamos del tema, vamos a seguir hablando de la Secretaría de Extensión y Desarrollo. En esta oportunidad dialogamos con Germán Barros quien es subsecretario de la mencionada Secretaría quien nos comenta acerca de los alcances, los pormenores, los detalles de la cuarta convocatoria para los nuevos proyectos. Estamos trabajando con el Consejo de Extensión en una convocatoria de los proyectos de extensión. Esta será la cuarta convocatoria. es una convocatoria que se hace en el marco de un proyecto de fortalecimiento de la extensión universitaria que es financiado por el SPU. En este momento llegó una parte de esa partida y, bueno, se decidió en el Consejo de Extensión habilitar esta cuarta convocatoria que es la edición que continúa la de la convocatoria de 2021 del proyecto de extensión. ¿Cuáles son los ejes sobre los que se van a trabajar mediante estos proyectos de extensión? Sí, una cosa que tratamos de hacer es darle una impronta nueva a estos proyectos de extensión. No vamos a largar esa convocatoria a través de ejes temáticos, sino la idea es tomar dos tipos de proyectos. Uno es que está orientado a grupos consolidados en extensión y otra línea de proyecto que esté orientada a nuevos proyectos con la idea de generar vocación en extensión, en formación en extensión universitaria. Y además, también pensamos en iniciativas o acciones o acciones de más de corto plazo que pueden ser dirigidas, en este caso, por estudiantes con el acompañamiento de un tutor docente. Nos parece también que el colectivo estudiantil tiene mucho trabajo en el área de extensión y que sería bueno acompañarlos desde el punto de vista también de un financiamiento específico para estos estudiantes. ¿Han puesto algún cupo o pueden participar ilimitadamente quienes quieran en esta convocatoria? Lógicamente, los proyectos van a tener un tope de financiamiento y bueno, lo que tenemos que ver de acuerdo a la presentación de proyectos en cada uno de las tipologías, cómo vamos a hacer la distribución. porque no sabemos como en algunos casos van a ser tipología de proyectos nuevos, no sabemos qué tipo de convocatoria vamos a tener en cuanto a grupos extensionistas. Sabemos que en grupo consolidado va a haber gente porque hay en nuestra universidad gente con trayectoria en extensión, pero en los nuevos tipos de proyectos todavía no sabemos, esperemos que se puedan entusiasmar con la convocatoria y que tengamos mucho y que tengamos el problema de tener que seleccionar dentro de ese tipo de proyectos. ¿Ya hay algún plazo estimado o requisitos para participar de esta convocatoria? Estamos poniendo en consideración hoy en la reunión del consejo de extensión el formato de la convocatoria, las bases de la convocatoria y estimamos que la vamos a aprobar hoy y bueno, para que siga el curso que corresponde por la vía administrativa en la universidad pero estimamos que en un plazo no mayor de 30 días tendría que estar esa convocatoria abierta. O sea que quienes quieran participar tienen que estar atentos a las redes sociales de la Secretaría de Extensión. Perfecto, sí, que estén atentos que prontamente lo vamos a estar comunicando. En el marco de la diplomatura superior en cine documental la rectora Marisa Robera recibió a Jorge Álvarez quien es el director, el responsable del polo audiovisual de la provincia de Córdoba. Vamos a ver los alcances, los pormenores, las desdades del encuentro. Para mí lo prioritario siempre ha sido lo educativo y más si lo educativo va de la mano de la necesidad que tiene la industria, que tiene el medio, eso es fundamental. O sea que la teoría vaya acompañada de la práctica, de la realidad y creo que esta gestión está planteando exactamente eso, por eso creo que hemos tenido un muy buen encuentro, porque si la teoría va por un lado mientras que la práctica y la necesidad del medio va por la otra, esa decisión no es muy fácil. Si logramos unir el mundo académico con el de las necesidades que tiene nuestra industria, que en este caso la audiovisual, es el casamiento perfecto. ¿Cuáles son los proyectos, las ideas que se pueden proponer para realizar en conjunto con la universidad? En primer lugar, una presencia más fuerte de la Universidad de Río Cuarto en el Consejo Asesor del Polo Audiovisual. El polo toma las decisiones, las grandes decisiones de la política audiovisual de la provincia se toman en consejo y en ese consejo una de las patas importantes del consejo es la mesa de la parte académica, o sea, los representantes académicos donde le hemos pedido a la rectora un representante de la universidad. En el momento que se toman las decisiones de los cursos de capacitación, en el momento que se toman decisiones que hacen al mundo universitario en materia audiovisual, y la rectora ha quedado en analizarlo a esto, creo que vamos a poder formalizarlo. Además, también está en marcha la diplomatura en cine documental, ¿qué resultados han tenido de esta propuesta que se incorporó a la universidad? Mira, por un lado la diplomatura de cine documental que no es una buena noticia solamente para la ciudad de ustedes y zonas de adyacencia, es la primer diplomatura en materia documental que existe en el país, o sea que tenemos que fortalecerlo, por eso yo creo que es necesaria una segunda corte y Dios dirá que más, además ustedes han pasado a formar parte de las universidades donde se enseña diseño de producción audiovisual, esto está muy bueno, además el plan de estudio que plantea la universidad de Río Cuarto en esta carrera es muy interesante porque es muy práctico, o sea, no hay un olvido de lo teórico, pero tomando como fundamento la práctica y las necesidades a diario, entonces me parece que esto hace un importante crecimiento del sector, donde vuelvo a hacer hincapié, la teoría no abandona la práctica y la práctica tiene un buen sustento de lo teórico. Veíamos ahí las palabras de Jorge Álvarez resaltando la importancia y la relevancia que tiene esta primera corte de lo que es la diplomatura superior en cine documental, ya que es la única experiencia que tenemos las universidades nacionales en nuestro país, pionera entonces la Universidad de Río Cuarto en el tema. También, y no nos vamos del tema, la rectora Marisa Robera recibió a Emiliano Racino, quien es delegado del polo audiovisual por la ciudad de Río Cuarto. Veamos qué tenía él para contarnos. Consideramos que la educación en torno de la materia audiovisual es fundamental para este desarrollo industrial a nivel local que estamos teniendo, entonces esta idea de volver a acercarnos a la universidad después de haber hecho ya otro tipo de actividades de manera conjunta como fue la diplomatura superior en cine documental que este año finaliza su primer cohorte. Intentamos nuevamente volver a acercarnos, presentarnos con Jorge Álvarez, el director del polo audiovisual para volver a gestionar acuerdos y ver de ahora en más cómo seguir con varias propuestas en materia de educación. ¿Hay posibilidades tal vez de que se abra una nueva cohorte de esta diplomatura que ya está en vigencia o bien tal vez alguna otra propuesta? Yo pienso que sí, que será analizable, también por ahí nos han quedado sueltos algunas propuestas de talleres específicos y seminarios específicos más relacionados con lo técnico, que en lo que por ahí podemos fortalecer mucho más nosotros como polo, como sector de la industria audiovisual a nivel provincial y ojalá podamos tener la voluntad y que exista de parte de la comunidad una, vamos a decir, que soliciten nuevamente esta diplomatura o tradición de esta diplomatura en cine documental, pero también estamos muy contentos porque a partir de este año sabemos que está la carrera de grado, específicamente la licenciatura en diseño y producción audiovisual y para nosotros eso es importantísimo para la ciudad, para la provincia es verdaderamente muy importante. ¿Qué repercusiones tuvieron con esta primera cohorte de la diplomatura en cine documental? La diplomatura yo tuve la suerte por ahí de cursar con algunos de los alumnos de algunos módulos que se dieron en la sede del polo de Isola aquí en Río Cuarto y el contenido realmente me parece superador, la propuesta en términos académicos y en términos también de capacitación en torno a la materia específica del cine documental creo que es muy valiosa han trabajado mucho muchísimo mucha gente desde la gestión los docentes y creo que bueno me parece que hoy por hoy sé que hay proyectos que están en rodaje proyectos de documental que son trabajos prácticos finales de un módulo transversal y me parece que los resultados van a estar a la vista tengo entendido también que es responsabilidad dentro de poco generar una muestra junto con la agencia de cordocultura en el centro cultural Leonardo Fabio con la universidad respecto de estos trabajos Emiliano Racino ahí nos acercaba a propósito también y nos hablaba acerca de la importancia que tiene justamente esta primera cohorte de diplomatura superior en cine documental y la importancia que tendría una segunda o tal vez una nueva iniciativa siempre vinculada con lo que es las herramientas para potenciar una industria audiovisual que tiene a Río Cuarto como eje central de la provincia de Córdoba vamos a seguir oportunamente hablando de lo que es el fortalecimiento de la producción del cine audiovisual teniendo en cuenta también que nuestra Facultad de Ciencias Humanas tiene una carrera de grado tal cual es Diseño y Producción Audiovisual vamos a cerrar la jornada informativa del día de la fecha con el PEAN esto es el programa educativo de adultos mayores que ya cuenta con 31 años de existencia en el seno de nuestra comunidad universitaria vamos a escuchar a una de sus alumnas más distinguidas Mercedes Becerra que nos cuenta algún recorrido de su vasta trayectoria en el seno de las aulas del programa educativo de adultos mayores la escuchamos yo hace muchos años trabajaba en la casa de una señora de muy apellido y ella veía me interé por las plantas entonces me dice un día ¿por qué no te anotás en el PEAN en la universidad en el vivero? si a vos te gusta vas a ver que te vas a sentir bien vas a estar con las plantas así fue comencé con vegetales pero yo estoy hablando de hace 16 15 16 años atrás seguí con esto que nunca lo voy a dejar después se abrieron otros talleres y que también me interesaron viste que fue psicología filosofía anterior había hecho folclore e identidad cultural después hay otro más también que no me acuerdo hice unos cuantos pero siempre ya último me quedé con estos tres que es la filosofía psicología y acá vegetales y muy bien lo estoy haciendo muy bien por ahí acá en este taller de vez en cuando falto porque yo viajo y algunas otras cositas y bueno un poquito como que estoy faltando pero ahora ya me vuelvo a reincorporar y ya quedaré bueno son muchos años de participar en distintos talleres ¿en qué le ha cambiado el PEAN o qué significa para usted el PEAN bueno yo para mí el PEAN es todo ya como que forma una parte de mi vida ya no podría estar sin ir o es más lo que le comento a mi familia gente que conozca y vayan al PEAN porque se van a reintegrar porque no solamente lo que uno aprende en sí sino el grupo de gente que conocés yo conozco yo conozco tanta gente tengo tantas amistades dentro de acá del PEAN de la casa PEAN que es lindo es lindo en el sentido de que de que tenés vida vida social que sé yo es más hace viaje te juntás con compañera es una vez por semana que vos decís bueno termino rápido de hacer mis quehaceres para tengo clase a las dos ponele y vos sabés que a las dos tenés una cita con la vida digo yo ¿por qué tengo una cita con la vida? porque estoy con gente haciendo cosas que me gusta con gente que me gusta en el lugar que me gusta entonces miércoles a esta edad yo tengo 73 cumplidos pero me siento no sé no digo que tengo 20 pero adentro lo tenés ¿por qué? porque uno lo pasa bien y está tan lindo estar acá que ahí justamente llega una compañera mía que viajamos juntas que lo pasamos bien acá no, es lindo y es más también conocemos muchos años a las profesoras que tenemos y ya ya no las vemos como profesoras ellas son como amigas muestras así que solo le eche venir y estar con ellos ay que lindo que como que estoy en mi casa ¿me entendés? así que bueno re feliz de estar acá es más si tengo que a todo el mundo le digo vayan al peo no se queden en su casa a mirar televisión y hacer torta y ponerse gorda vayan al peo que se van a sentir mejor el hacer y el aprender en la vida de los adultos mayores de nuestra ciudad era justamente uno de los temas convocantes por el cual nuestros compañeros de trabajo dialogaron con Mercedes Becerra alumna ya de unos cuantos años y también de unos cuantos talleres no solamente el taller del vivero de la facultad de agronomía veterinaria sino también incursionando en otras áreas disciplinarias como la fotografía el arte la cultura en general es todo por hoy nosotros nos volvemos a encontrar mañana con toda la información desde nuestro campus universitario tengan todos y todas una excelente jornada de la familia de los niños y de los niños y de la familia